Ok, buena tarde. Hoy 19, cuando son ya las 5 de la tarde. Estamos en la carretera R con 51, viendo unos daños que ocasionó tanto PDVSA, bueno, con una empresa cabeneca, que venían realizando unos trabajos de reparación de la línea de crudo. No obstante eso, bueno, rompieron la tubería de 24 pulgadas que suministra a los campos petroleros y a 23 comunidades de la parroquia venezolana. Estamos haciendo, pedimos el apoyo logístico, el apoyo necesario con bombas de achique, con más vacuos, porque si se contamina toda la tubería de 24 pulgadas, van a causar todas las comunidades con el crudo dentro de petróleo por la línea de 24 pulgadas de agua potable de Hidrolago. Les pedimos, por favor, la mayor ayuda y lo más posible que se acerquen a sorbentar. Le pido a la gente de Hidrolago que se acerquen, desde tempranas horas lo estamos llamando y ninguno ha contestado y tuvimos que llamar ahorita al presidente de Hidrolago. Bueno, buenas tardes.